bueno señor aquí tenemos mira esto es una chapa croix vamos a hacerle cambio de guardas o cambio de kit yo le llamo kit de croix vamos a hacer el despiece el desarme es muy fácil y muy sencillo pero en algunos casos ponen el cilindro al revés o dejan dejan desarmar los machotes y eso es un poquito complicado poner el resorte porque ya algunos casos me han escrito algo así con ese problemilla yo les he explicado entonces aquí esta es el tornillo de la pieza de la tapa exterior ya que está todo el sistema bien este pasador es el que hunde y permite que el machote gire salga y entonces se introduzcan allá en el marco de la puerta si de este lado es para ya hacer la apertura en el mismo movimiento voy a quitarle el cilindro pero voy a sostener esto que no se me vaya a desarmar vamos a quitar estos dos tornillos que son los que van sosteniendo el cilindro entonces ahí está mire quitamos estos dos tornillos giramos y lo sacamos mire esto tiene dos pasadores esos pasadores es como para que el cilindro que más fijo que no se mueva que quede más parecido son estos dos dientes hitos hay veces que la chapa no los trae mire aquí si los trae el kit nuevo que uno coloca si los trae pero a veces la chapa no trae los huequitos entonces hay que quitárselo eso es sencillo con un alicate se le hace harta fuerza hacia la izquierda y ellos desenroscan porque yo van es en rosca y entonces aquí está mire también otra otro punto de vista estos tornillos que vienen con el kit nuevo yo les recomiendo que le pongan al kit nuevo esos mismos tornillos sí porque son los que vienen con los otros tornillos algunas veces al apretarlo se le daña la rosca porque ya ellos estaban como como instalados o puestos con el otro kit o con el otro cilindro listo entonces tratan de colocar todo lo nuevo que trae y más bien los otros tornillos se guardan porque eso sirve en algún momento entonces vamos a ponerla de forma de que estos dos nos encajen allá en la chapa o en el cuerpo de la chapa con estos otros dos y lo ponemos acá sentimos cuando ahí está mira encajó volvemos y sujetamos todo el mecanismo damos la vuelta y entonces vamos a colocarle el tornillo aquí está qué pena que se me cayó la chapa que se me cayó en los tornillos vamos a acomodar acá y vamos a acomodarle el otro acá esto a la hora de apretar es más o menos vamos a usar la fuerza de la mano como un torque no vayan a requintar mucho porque recuerden que está esta chapa no es hierro esto es como un antimonio y al apretar mucho la esta lámina negra esta pieza negra se puede partir es más o menos como un torque así como con la mano de modo que ya quede bien sujetada ahora colocamos otra vez la tapa bueno yo les voy a explicar algo venga voy a colocar la llave y vamos a ver esto funciona de esta manera esto es solamente un giro y aquí él levanta la leva o la uña o el pasador y pasa aquí la chapa está cerrada porque los bulones están dentro del marco luego venimos quitamos por eso es que esta llave da giro de 360 grados y hay que volver a sacar en el sitio así como entra y lo mejor es dejarlo con la guía hacia arriba la guía que traen las llaves traen como un huequito un mordisco se deja hacia arriba para que la gente sepa cómo entra la llave y cómo sale y la tapa como vale aquí con estos dos estas dos uñitas para que ya quede bien agarrada no se vaya a soltar y a la hora de que la coloquemos de pronto después de que la cierran se vaya esto a desarmar y entonces si va a ser un grandísimo problema ahí está listo muchachos ahí está puesto el kit ahí está colocado ahí está ya funcionando bueno muchachos dios les bendiga seguimos aprendiendo ya saben chao chao adelante nunca digan que no siempre digan si se puede